Hola chicos, chicas, bicicletos, bicicletas, niños, niñas, ¿qué tal estamos? ¿Todos bien? Antes de comenzar, como dice Dalas, no he hecho nada durante esta semana, no, no he hecho absolutamente nada, he estado, bueno, nada de vídeos y demás cosas, he estado estudiando y he estado trabajando hasta muy tarde, así que, como he estado estudiando, he estado muy tarde, bastante, y solo he estado estudiando por la mañana, literalmente he estado toda esta semana estudiando y trabajando, que es lo único que he hecho, no he subido muchos vídeos, alguno que tenía programado y poca cosa más, y están ciertamente programados, y tengo el de Minecraft que no lo he podido subir, porque es que literalmente solo he estado estudiando y trabajando ni más tiempo, ni siquiera programar absolutamente nada, y tengo uno en Minecraft con Akandamor Celeste, que literalmente no he programado, ¿por qué? Porque he estado trabajando, trabajando, estudiando, y haciendo cualquier cosa, menos estar aquí, menos estar, eh... jugando... Sí, 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 resulta increíble, pero sí, es totalmente, absolutamente cierto, en fin, así que vamos con la investigación, ayer no pude hacer absolutamente nada, por los estudios, por también del trabajo, y... gilipolleces... si me voy a presentar un examen de cocina, vale, ya está, pues si digo eso, digo todo, es decir, ahora, vamos con la investigación... Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al espectáculo, compárense para ver al hombre que ha dominado el arte de volar... El mejor mago del mundo, el único, el inigualable... ¡MAXIMILIUM CALASTICAR! ¡Oh, mirad cómo vuela el... ¡MAGNIFICO! ¡ÚNICO! ¡MAGO! ¡QUE PUEDE VOLAR, DE VERDAD! ¡SIN NECESIDAD DE CABLES! ¡JA jaja! Todo son espectáculos, creo que haga ahí... ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Max Galáctica! ¡Es absolutamente fabuloso! ¿El qué? ¡Max! ¡Max Galáctica! ¡El mejor mago del mundo! ¿Un majo? ¡No, no! ¡Un mago! ¡Señor Neek! ¿Qué ocurre en Max? ¿La marcia tiene algo que ver con canalizar espíritus? Eh... No creo que tenga nada que ver con la canalización ¿No sabes lo que es la magia de Apples? ¡Me la siento! Me he enfrentado al frío e invierno para llevar a Apples al cerco Ha pasado ya 6 meses desde el horrible incidente en la de Akurai Fue entonces cuando conocí a Apples ¡Suscríbete! Parece que están empezando a volver a la normalidad Ah, es hora de irse ¡Tienes razón! ¡No podemos perder el último tren! ¡Pers! ¿Te has acordado del tren? Pues claro que sí Aunque no entiendo que es eso del Tenexpreso que dice todo el mundo Bueno Nick, hasta pronto Me sacaré para ayudarte a limpiar la oficina Tiene que estar lista para el año nuevo No te molestes, en serio Ya lo hablo yo ¿Vas a visitar al señor Nick por noche vieja? Eh... Puede que sí Me alegro de que vaya a pasar la noche vieja con su amigo especial ¡Ferly! ¡Mira! ¡Es hora de irse! Feliz año nuevo señor Nick Feliz año nuevo ¡Feril año nuevo! ¡Feril año nuevo! Espero de veras que sea así ¡Feril año nuevo chicos! ¡Es julio! ¡Es junio! ¡Es agosto! ¡Es mayo! ¿Qué me estáis ahora que estáis viendo el vídeo? Ponernoslo en los comentarios Ahora mismo es mayo eh Eh... Bueno Hoy es el último día de trabajo del año Espero poder terminar de limpiarlo todo hoy ¡Ugh! ¡Mossi Mossi! Buenos días eh... Es horrible Nick Eh... Maya... Esto a tiempo Esto también es un horror ¿Eh? La oficina está hecha un desastre Tengo que limpiarlo todo ¿De quién me hablas? Mmm... La oficina sucia ¿De qué hablas tú? Escucha Nick Tienes que encender la tele La televisión Y ahora conectamos con el lugar Mmm... ¿Qué ha ocurrido? Gracias Estamos aquí en el gran circo Berry El gran circo Berry El gran circo Berry se ha convertido en el escenario de un crimen increíble La escena ha creado un gran revuelo entre la multitud de excitados espectadores El nuevo circo Quiere decir... Bueno... El gran circo Berry ¡Ja ja ja! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¿Es ese chico al que fuimos verdad? ¿Están diciendo que ha habido un asesinato? ¡Sí! Y lo han arrestado ¿Arrestado? ¿A quién? ¿A Max? ¿Eh? ¿Han arrestado a Max Galáctica? ¿Eh? ¿Y se fue volando? ¡Ja ja ja! Maximilion Galáctica El público le llama Max Un popular mago que puede volar por los seres y sobre todo Mayo dijo que era una gran admiradora de Max Muy bien Nick Muy bien Nick Te veré dentro de dos horas en el centro de detención ¿Y? ¿Qué? ¿Nos vemos allí? ¿Tendrás tiempo a esa hora para limpiar la oficina de estos? ¿Qué? ¡Ah! Y encima me cuelga ¡Qué cabrona! ¿Cuánto está tan desordenada en la oficina? Si está igual que antes Está la planta Las personas a medio bajar Las estanterías puestas El teléfono está ahí Eso está colocado No sé qué tengo que colocar En fin Iremos allí Supongo Mentiras ediciones ¿De qué estás hablando? ¿Por qué han detenido a Max? Estás preguntando a la persona equivocada en Maya Quizás son sus poderes mágicos para matar con un sim lejasto y su mano ¡Maximino Galatzica nunca haría algo así! ¡Fabuloso! Lo que acabo... Lo que la joven dama acaba de decir es absolutamente fabuloso ¡Qué chica tan lista! ¡Qué compresión de los eventos tan fabulosa! ¿De qué va todo este fabuloso rollo? ¡Bienvenidos al cuarto de las visitas! ¡Es Max! ¡Mira! ¡Es el Atlético más similio en Galactica! ¡Muy bien! ¡Encanto! ¡Coge una carta cualquiera! ¡Mmm! ¡Me hay llamado Encanto! ¡Perdad! El tiempo acaba enCanto ¡Coge una carta cualquiera! ¡Mmm! ¡Esta! Pensé que elegirías ese encanto El last de corazones Lo adivinado, mira lo adivinado Que puedo decir encanto Me ha robado una de mis posesiones más preciadas Unos corazones de Maximilion Galactica Bueno, es hora de hacer que este momento sea absolutamente fabuloso Max, tienes que dejar que Nick coja una carta No quiero robar uno de sus corazones Y tú eres... Oh, qué tonto, por mi parte debes de ser el chofer de este encanto De igual, date Crise y coge una carta cualquiera Quiero esta Bueno, encantos, seamos francos Has venido a este cuarto de las visitas a visitarme, ¿no es así? Eh, sí, soy tu mayor admiradora ¡Fabuloso! Absolutamente fabuloso, muchas gracias Oiga, esto en mi casa Considerará un recuerdo Sí Bueno, Nick, creo que es hora de ponerse a trabajar ¿Qué sucede, Nick? ¿Por qué miras el techo? Estaba pensando en lo que voy a comer hoy Te encanto, deja el pelopinchón por ahí Escúchate con tus... Atenciones ¿De acuerdo? Eh... ¿Sí? ¡Absolutamente fabuloso! Absolutamente comitivo Ah... En fin, Max era lastida Max, esperaba que podías contarme algo más sobre ti mismo No ¡Fabuloso! Yo también creo que deberíamos conocerlos mejor ¿Por qué no te sientas, se ha virado? Eh... Hay una enorme cristal de seguridad entre nosotros Perfín santísima, que tembo, adiós Si pudieras, me maquiaría y se puede ser esta parte ¿De qué está hablando este tipo? Ya es mago En fin, últimamente se ha hecho extremadamente famoso, ¿no, Max? Tú llámame Maximilion, pero pincho, no te confundas Eh... Caray... Hoy en día la gente se pone hecha una fiera, como cualquier robada Eh... Muy bien, Maximilion Hace poco ganó un premio muy importante ¡Ahhh! Efectivamente ¡Fabuloso! Gané el gran premio de la magia concedido por la Asociación Internacional de Magos Es sorprendente que reconoce que soy el mago más pobloso de todos los magos del mundo Era un obterrey y un gusto Fue fab... Quiero decir Fue un gran día Un día genial ¡Guau! Es increíble ¿A que sí? Eso demuestra que soy el mejor mago del mundo Me da la impresión de que no ganó el trofeo al mago más modesto del mundo En fin ¿Tienes un contrato en exclusiva con el gran circo Berry, correcto? En resumidas cuentas, sí Has hecho los deberes En canto, estoy impresionado No basta con ver un mago en la tele, ¿sabes? La magia es tan fabulosa Que tienes que vela con tus propios ojos en canto Tienes razón Tienes tanta razón Sin embargo, el circo es como un dinosaurio Es algo del pasado Hoy en día nadie se preocupa por él ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Por eso es por lo que firmé el contrato Por eso es por lo que firmó el contrato Gracias a mi gran circo Berry es fabulosamente popular La gente vive en tropeo para poder ver la magia del Max Galactica en vivo He despertado al dinosaurio del circo de su letargo A mi no ha sido más que otro truco mágico ¿No es maravilloso en canto? Eh, sí He dejado obsoletos todos los viejos números de circo Casposos Pero a mi me gustan algunos números de circo Vaya, parece un poco triste ¡Ay! Es bien ¿Qué ocurrió? Díganme qué ocurrió en el gran circo Berry ¡Ah! Anoche El jefe de pista fue asesinado ¿El jefe de pista te refieres a Russell Berry? Dicen que alguien lo golpeó en la cabeza Lo encontraron desplomado en el suelo Vaya Al que era de madrugada en la presencia policial fue fabulosa La policía me interrogo un buen rato ¿Me interrogo sobre qué? Sobre todo Yo fui el último en ver al jefe de pista antes de que fuera asesinado Lo vi esa noche en su habitación ¿Y entonces? ¿Por qué te detuvieron? ¿De traerme? No hagas una montaña de un grano de arena en caldo Solo querían consultarme sobre ciertos asuntos Eso es todo Nick Parece que Paz no comprende agregarse a todo esto Tienes razón Creo que hay que hacerle volver a crudas realidades Antes del asesinato se reunió con el jefe de pista Verás ¿Sobre qué hablaron? Sobre cosas que no te incumben Vaya, ¿te importaría preguntar solo? ¿De qué abraza con el jefe de pista, Max? De nada, ¿tonterías? Solo tuvimos una charla sobre mi suelo ¿Solo? Yo soy el que atrae a todo el público del circo Y creo que debería ser recompensado por ello ¿Me entiendes? ¿Verdad? Sí ¿Solo habrá algo de eso? Naturalmente Fue una conversación fabulosa Ya decía yo ¿Por qué tiene que decir fabuloso constantemente? ¿Qué se hace Nick? Que no está un tanto descompuesto Y tanto Creo que no podré absolutamente hacer nada No tengo nada No, no tengo absolutamente nada No tengo nada Entonces probablemente Nick aquí se devuelta O no Es que a lo mejor tengo que presentarle esto El... El chisme abogado Claro Tiene sentido ¿Qué se sentís en vivo? ¿Sensan algún truco de desaparición? No soy mago Soy abogado ¿Abogado? ¿Y por qué pierdes el tiempo hablando conmigo? ¿Estás perdiendo el tiempo, Max? Tú eres... Vale, vale Vale, vale Relájate, me encanta Creo que estás demasiado ansioso En fin, algo que me intriga desde hace un rato ¿De qué se trata? ¿Por qué me miras con esos ojos tan tristes? Me encanta ¿Por qué? ¿Tan arrestado? ¿Por asesinato? Aún no seas ignorante No detendrían a alguien como yo ¿Y eso por qué? Está claro Porque soy el fabuloso Maximilion Galactica Y... Soy la gran estrella Del gran Circo Berry ¿Y eso qué quiere decir? Que soy rico Que gano cantidad de fabulosos de dinero Lo cual significa... Max No me toques la varita mágica Debes estar bromeando La policía no lo ha hecho en serio, ¿verdad? No se detiene a la gente en brome Mira, Max está hecho polvo Bueno, necesitaba despertarse y olerse la tostada Eso no sé si tiene mucho sentido Necesitaba despertarse y... Que ahí le volviera realidad con una hostia Esto va a ser algo muy serio Ehm... Ehm... Si... Pero... Quiero decir, señor Eres abogado, ¿verdad? Si... Soy abogado Por favor, ayúdame No... Yo no he matado a nadie No he matado a nadie Puede que esté más consentido que un cerdo En un... Lodazar... Un asesino Eso... Eso es una locura yo Yo no sería capaz ¿Max? ¿Estás bien? A ver si le va ¡Lo juro! Ehm... Solo quería pagar la dota a mi papá ¿Ha vuelto a la granja? Muy bien, de acuerdo Pero no lo aceptaré de casa ¿En serio? Ah... ¿En serio? Oh... Gracias Soy buena gente ¿Max? Sí... ¿Cuál es tu nombre real? Ehm... Billy Bob Jones ¿Eh? ¿Qué es esto de Maya? No es más que un paleto de polo Pobrecillo Ehm... Te canto en mis espupas Por no haberme comportado de forma absolutamente favorosa Ehm... Señor abogado ¿Sí? Hace unos minutos cogiste una de mis cartas ¿Verdad? Ehm... Ahora que no me sé Así que lo hice Pues diez de corazones ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Lo ha vuelto a conseguir? ¿Qué puedo decir? Tú también me has robado una de mis posesiones más difíciles Diez de los corazones de Maximum Galactica Pues siempre tiene corazones, ¿no? ulo 26 Jajajaja ... Pongo toda mi confianza en ti y en Canto No... No me acaba de llamar en Canto en Canto «Muy bien... Hagamos que este caso sea absolutamente favoroso» ¡Vamos, Nick! Ahora sí, supongo. ¡Oban! ¡Vete a servicio en el gran circo! Aquí estamos otra vez. Sí, pero esta vez hemos venido a trabajar. No otra cosa, ¿eh? Vaya, no vamos a comer ni tampoco a ver el circo. No ha pasado mucho tiempo de ser crimen, así que la policía sigue en la escena. Buscamos a alguien que pueda saber algo sobre lo que ocurrió. Me parece un buen plan. No pasa nada por aquí. No, 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 no. Ok. ¡Vualache! Vamos al alojamiento. ¿Vosotros qué decís? Vamos al alojamiento. No vais a poder responder con su puta madre, ¿verdad? Vamos a ver los alojamientos, tal. Esta parece ser una residencia para los artistas del circo. Sí. Entonces ese payoso chico debería estar aquí, ¿no? Está tan chalado. Ah, pues vosotros. Hombre, inspector agusio. Se le está revolteando mientras trabajo en la zona de un crimen amigo. Se le ve tan ocupado, inspector. Preferiría no estar notando, pero con el crimen uno no puede elegir su horario. Ya que tengo que estar en el circo, me gustaría ver al domador y al equilibrista. Pero vaya donde vaya, el despertado color no cambia. Un cadáver, un escenario vacío. ¿Ah? ¿Nic, nic? ¿Se ha quejado? Je, es muy poco habitual. En fin, volvamos al trabajo. En fin. ¿Qué nos puedes decir de la expoición de mañana? ¿Sabéis quién será el fiscal en la expoición de mañana? Por supuesto. Te da la señorita por calma. ¿Eh? ¿No irá a asustarme otra vez con su látigo, no? No, ¿qué te preocupas? Tú solo tienes que verla en el tribunal. ¿Cuánto puedes hacer por la comisaría? ¿El sonido de látigo es incesante, amigo? Espectagunzo, dejemos a Bonkarma. ¿Qué fue de ese tipo? ¿Qué ha sido de él? ¿Ese tipo? ¿Qué ha pasado con Edwards? Ya sabes, Edwards, el que era arriba de Nick. ¿Qué demonios pasó cuando volví a la aldea? Ah, no ha sido Edwards. ¿No te has enterado de algo que le ocurrió? Nick no quiere decírmelo. Bueno, si eso es de tocho y si te lo admito, tampoco me estaría permitido contártelo. Digamos que ya no está entre nosotros. ¿No está entre nosotros? ¿Ha muerto? Nick, ¿qué quiere decir eso? ¿De que Edwards ya no está entre nosotros? Eso también es lo que ha dicho. No está entre nosotros. Es por si ha ido. No vuelvo a decir su nombre, ¿de acuerdo? Nick. El jefe de pista de circo fue asesinado, ¿verdad? Así es. Anoche sobre las 10. Murió fuera con el frío que hacía. De una forma muy triste para el mal, amigo. Hacía bastante frío. Esta es la escena de crimen, amigo. El cadáver fue hallado justo ahí. Justo donde te encuentras en estos momentos. Ah. Ja, ja, ja. Te has sorprendido, ¿verdad? A mí no me hace gracia. Disculpe, ¿le importaría contarme lo que le ocurrió a la víctima? Lo mataron de un parazo en la cabeza, amigo. Está todo bastante claro. Fue descubierto rápidamente. Pero. Pero. Solo hay una cosa que no termina de encajar. Ja. Parece que si hay algo que no termine de encajar. ¿Qué es lo inusual? ¿Qué es esa cosa que no termina de encajar? Lo que mencionabas. Las huellas de pisadas, amigo. ¿Huellas de pisadas? Bueno, en esta foto de Asenaic, también. ¿Qué es esto? La caja de materia que hay debajo del cuerpo. Yo, amigo. Se lo han llevado al fan. Se están sabinándola en estos momentos. ¿Y? ¿Y? ¿Qué tienen las huellas de pisadas de misteriosa? Eh, cámbate. Fíjate bien en las pesadas de tu foto. Las pesadas de la víctima aparecen en la escena. Pues a ver, amigo. El problema es que... Las pisadas del asesino no están. ¿Crees que las borró? Vengo. ¿De dónde salió el asesino y dónde se metió después? Obviamente el asesino no pudo cometer este crimen mientras volaba. Un asesino volador. ¿Fue entonces cuando algo encajó en mi cabeza? No puede ser. Es imposible volar. Así es, es imposible volar. Creo que va a ser el asesino, por eso, amigo. No quiere decir nada, amigo. Mejor dicho, quiere decir que no quiere hablar sobre el asesino. Quizás puedas sacarle información sobre el asesino. Bien. ¿Te puedo preguntar por la foto? A ver. ¿Veis que no puedo deciros nada sobre las pruebas que hemos conseguido? Tacaño. ¿Cuánto te pones tan sincero? Ya no estoy sentimiento. Amigo. Ok, ok. A ver. Este es el único lugar en el que la nieve ha sido pisoteada. ¿Qué asesino tan potoso para dejar todas estas huellas, no? No, no, no. Las que hemos dejado esas huellas hemos sido nosotros. A ver, las obstrucciones no son muy limpias. ¿Cómo? Me resbalé y me caí en este sitio de aire. Es más, disfrutadores se echaron a risas cuando la fiscal metió con el átero. Normal que tenía toda esta nieve para bajarla en chazón. Malera de saber que a la policía no le preocupa lo de conservar las pruebas. ¿Y esto? ¿Hay alguna prueba debajo de esta luna? A ver, cuidado, amigo. A ver si si no está debajo de esa luna. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Te veía el solar en la broma. A este año he ganado un aire acondicionado. ¡Por fin! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Lo tenía? No me digas también que va a Triceratops a trabajar en Triceratops. ¿Y qué quiere decir eso de que lo ha ganado? ¿No lo ha contorado? Yo no puedo permitirme esos huellos. Pero todo por suelvete no vale la reja de la fiesta anual. No me daña de la policía. Me pagan una miseria, ¿verdad? ¿Una miseria? No me llegan ni para pipas. Con eso te debo de todo. No hay mucho más que investigar. Las luces de seguridad del circo funcionan durante todas las noches. Tenían que estar encendidas en la hora de la cinta. ¿Quieres decir que el crimen se produjo pela en la luz? ¡Qué raro! ¡Qué raro, sí! Hmm, ok. Pues vamos a... A la... A la carpa. El senero del circo no parece tan pequeño desde el público. ¡Guau! Aquí es donde todos ellos actúan, ¿verdad? Nick, da unos saltos mortales. No pienso dar ningún salto mortal. ¿Por qué no? ¿Tienes pinta de lo que harías muy bien? ¿Por qué tengo pinta de hacer saltos mortales? Nick, yo no he sido. ¡Trigre, tigre! Viene hacia aquí. ¡Ah! Nick, eres demasiado joven para morir. Nick. ¡Quieto, quieto! ¡Siéntate! Sigo aquí, no estoy muerto todavía. Nick, Nick, te encuentro a 100. ¿Pasías estado, verdad? ¿Presente es un cigare tan mono que sí? ¿Eh? ¡Ah, corre! ¿Estás muy callado? ¿Cómo que ocurre? Nick, ha estado a punto de morir. Ah, no ha estado a punto de pasarle nada. Mucho menos un rumor, dice. Este tigrecito casi nunca muerde a la gente. Y además, nadie suele tener la oportunidad de jugar con un tigre salvaje, ¿no es así? Así que si lo pensáis bien, habéis sido muy afortunados. ¿Estás de acuerdo, verdad? ¿Estás de acuerdo, verdad? Si me hubieran matado de adias cargo, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Cómo que supones que sí? ¿Por qué le das la razón? ¡Hala, tu disfraz! ¿Eh? ¿Qué? No es guay, quiero probármelo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te refieres a mi ropa? ¿No te importa dejar que me lo pruebe, ¿verdad? Eh... Supongo que no. ¿De verdad? Sí, 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 eres la mejor. Vaya, qué rápido se ha arreglado todo. El tigre ha pasado a la historia. Oh, ¿se me ha venido a presentarme? Soy Regina Berry, la famosa tomarada de Gran Cico Berry. Me llamo Mbaya Face, soy medium. Fennishite, abogado. Al lado de una atornadora de animales, seguro que tenemos una pinta muy extraña. ¡Ja, ja, encantada de conoceros! Hmm, igualmente. Hmm, a ver, parlemos. Oye, Regina, ¿qué sabes sobre lo que ocurrió la noche? ¿Te refieres a asesinato? Ajá. ¿Quién parece que fue asesinato? Me necesita contar tanto en tu realidad que no me lo puedo imaginar lo otro que puede ser para ti. ¿Cómo... cómo me he pasado? Es cierto, el jefe de Apisa era tu... Sí, el jefe de Apisa era mi padre. Lamento mucho lo que ha ocurrido. ¿Por qué dices que lo lamentas, eh? ¿Eh? No, no sé, todo el mundo estuvo ensayando. Incluso tu padre. Ah, sí, todos estaban aquí. Terminamos oreos 10. Después cada uno se fue a lo suyo. Yo fui la única que se quedó por aquí. ¿Por qué te quedaste? ¿Eh? ¿Estuvo jugando con Reyyan? No, o sea, tiene. Así que estuvo con esta bestia. ¿Cuántos dos cuando aparecía la policía cuando hablaron conmigo y papá ya habían muerto? ¿Cuál es el padre que acaba de ser asesinado? ¿Puede estar bastante animado? ¿No? No, no sé si algo más sobre su padre. ¿En cuanto a ti? Es increíble que seas tan matadora de animales. ¿Si te lo dices? Tienes que dar mucho miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Reyyan no da miedo, es muy guay. Desde que Leo murió, Reyyan ha sido mi mejor amigo. ¿Leo? Sí, Leo, el león. ¿Leo? ¿El león? Reyyan, Reyyan, entre los siete hombres. ¿Leo murió? Sí, mi león lo mataron. Mi padre lo mató. ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? No estoy muy segura. Es difícil no sentirse cautivado cuando te mira con esos ojos inocentes. Pues tonta. O se hace la tonta, o simplemente es la jesera. Una de las. No, realmente te haré que ir ahí. A ver, yo sé que no. Es la asesina. Y el surco que ya no ha visto. O sea... Así que... Mmm... ¿Qué si hablamos con Max? Que debe ser... Hay más, hey, ¿dónde está Max? Por cierto. ¿No lo sabes? Pues no. Ha sido detenido, no lo he pasado a los sostenidos de tu parte. No pasa nada, Nick y yo lo ayudaremos. Max no ha sido, ¿verdad? ¿Quieres decir, el criminal? Por supuesto que no. Ahora mismo hay tantas cosas que me preocupan. Mmm... ¿Como cuáles? Jiji. ¿En qué piensas? Cristina, ¿qué te ocurre? ¿En qué piensas? Voy a contártelo en Maya, pero solo aquí. Ah. Mmm... Bueno. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Y entonces... Jiji. Por todos los espíritus. Eso es increíble, Regina. Venga, Nick. No hay ningún motivo para hacer pucheros. No os preocupéis por mí. Declaréis que alguien le ha declarado su amor. ¿Qué? Declarado su amor. Y no solo eso. Ha sido en Massimilio en Galáctica. Le pregunto cuánta gente habrá robado uno de sus corazones. En fin. Y luego, justo el mismo día, otra persona también le declara su amor. ¿Qué? Bien. ¿Alguien llamado Trillo? Trillo. Según parece, es un tenor que canta en el circo. Hmm. Aún no lo hemos visto. Tenin nos parece tener muchísimo besito entre los hombres del circo. Debe tener algún tipo de extraño poder sobre ellos. No es para tomárselo a broma. Dos personas en un día. Incluso yo quiero declarar el men de amor. Yo también. Esta es buena. Esa no es la asesina. Seguro que sí. En fin. Podría. Podría preguntarle a Gunso sobre Max Galáctica. ¿Cuál es la asesina más impopular del todo el circo? ¿Qué sabéis? Lo que se dice. Una mala actitud te sigue a todas partes. Hmm. Es un poco arrogante, pero no parece tan malo. Pero solo porque hay quien tenga una mala actitud no quiere decir que sea un criminal. No solo es la asesina más impopular del circo. No solo es la actitud. Tengo pruebas, amiga. ¿Eh? Andale. Andale. Mírale. Más usa una capa, una tistera y rosas blancas como sus símbolos característicos. Bastante mundanos. Bastante mundanos, ¿no? ¿A quién le importa si son mundanos? A mí no son fáciles de entender. Debido tocarle la fibra. Eso es lo que le dijo. ¿Quién lo dijo? Testigo presencial. Hay testigo. Y... Haremos sobre testigo presencial. En fin. ¿Un testigo presencial? Ah, ah, ah. ¿Sabes qué me voy a decirte, no? Esa es la maza de la acusación. Oh, vaya. Oh, acabo de acordarme. ¿Qué? Olvídame mencionar que, a ser de... Que se os ha prohibido la entrada en los alojamientos. ¿Y eso por qué? Oh, por nada. Es solo algo que acabo de recordar que debía deciros. No sé por qué los alojamientos son un testigo presencial. Vamos a investigar. He dicho que no, amigo. Hola, adiós, me he venido. Gracias por la pista. Oh, aquí. ¿Es aquí? El nombre de la puerta dice Mou. Parece que no está aquí. Wow, esto es un caos. Pues creo que mi habitación es todavía peor. Bueno, no rindo, tendremos que volverlo. A ver. La entrada del circo. Oye, Nick. Mira hacia allí. ¿Qué? ¿Alguien allí? Disculpe. Hola. Vaya, sí que es callado. Disculpe. Sí, trabaja en el circo, ¿no es así? No, no soy más que un tipo normal y corriente. Un tipo normal y corriente que da casualidad de que está en el circo, no lo creo. Oh, sí, sí que lo soy. No tengo nada que ver con lo que está pasando aquí. Miente, como si una persona normal fuera a andar con el circo vestida así. Soy abogado, me llamo Fenix Wright. Yo soy medio, me llamo Maya. Ah, bueno, yo esto solo pasaba por aquí, por casualidad. No será por casualidad, un feriente. No, no soy un feriente, soy un artista. En realidad, soy ventríloquo. ¿Ventíloquo? Eh, 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 soy Benjamin Woodman. ¿Sabida, Woodman? Eh, 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 eh en cuanto al asesinato, me gustaría hablar sobre los detalles si fuera posible ah, de verdad, yo soy un tipo normal y corriente yo no lo sé, este tipo está tan nervioso que me está asustando Nick, anímate, progresa a leer ¿me importaría decirnos algo sobre Max? ¿me parece? ¿más simila en galácticas? Max? no, 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 no es muy agradable acaba de decir que Max no es muy agradable ay, me duele la cabeza vaya, espero que está bien, pasa que le acaba de dar un patatus no le grites no debes hacer eso no puedo evitarlo me está poniendo nervioso así todo el rato a lo mejor podemos voy a poder investigar la demo a lo mejor ya está hola enhorabuena eres la repanocha y el visitante número millón de la habitación te se llama un curso de ello necesito encontrar tapones para terminar esta casa de un momentánea no te apetece una uva orgánica solo una es que ya he chiste que acabo de hacer jajajajajaja no es caquear esa no te ha ofrecido una no 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 era divertida tu debes ser como un humano tu debes ser como un ser humano es reírte la gente no suele reírse es porque está a punto de morirse lo pillas es como una pesadilla faustiana fufua no se ha perdido eso es divertido también los países son sientes divertidos para mí son los aspectos divertidos tienes un guasto genial para la ropa muchacha mira que modelo dice si quieres una top modelon me arruinosa no Nick no puedes mira puedo dejar un par de hechizes malos Pero este payaso se ve de su propio chiste si yo con eso no puedo. Vale, vale, te entiendo. Pero tienes que admitir que tiene un poco de gracia. No, no tengo nada que admitir. No tengo que admitir eso, porque no es cierto. A ver... Payaso. ¿Podrías contarnos algo más sobre el Ciclo Gran Cicloverde? Es una gran historia, tiene... ¿Se creen que tenéis tanto tiempo? Y no para de decir cansadas, una tras otra. El Tico lleva un activo de 20 años. Todos actuábamos en las órdenes del jefe de pistas, Strasilberry. ¿20 años? Guau. Trabajar en Tico nunca es fácil, especialmente con los tiempos que corremos. Las películas, la tele, los polos, etc. Pero, pero a mí me encanta el circo. Jiji, jiji. A mí también, por eso llevo el de 20 años. Jamás estoy tratando de tener espectáculos aquí. Aquí no son las luces. Nietzsche, acaba de hacer un chiste, ríete. Oh, 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 oh. Déjame evitar a alguien muy respetado en el mundillo. Un tipo de armonos. Ah, incluso cuando el público no venía atrás y me pagaba de su propio bolsillo. Porque sabía que ya tenía una familia de la que ocuparse. A él le encantaba de ocuparse de sus empleados. Ya veo. ¿Quién ha podido hacer algo así? Un hombre tan bueno. Mou. Tiki, 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 tiki. No te preocupes por ello. Nadie tiene la culpa de haber nacido así. Haremos el asesorado. Ah, veamos. Tuvo que haber ocurrido anoche, solo así. Después de terminar el ensayo yo estaba hecho polvo así que me vine aquí. Cuando me fui a la cama fue entonces cuando pude... Avisbar. Atisbarlo? El asesinato Así que esto se refiere respecto a Gunso Como fue el testigo presencial del crimen Jefe, pista era un hombre adelantado en su tiempo Siempre añadía cosas nuevas Nuevas cosas? Como crees Cuando llevas mucho tiempo Los números empiezan a oxidarse Tiene cuenta de que mi papel Puede ser un poco... Un racio Las especies pueden ser un poco anticuadas Un racio Pero ese simulador lleva las cosas demasiado lejos ¿Simulador? El mago El arrogante que se cree que hace todo Yo tengo una fachatez de decirme Tú eres uno de esos tipos raciosos ¿Verdad? ¿A quién se refiere con uno de esos? Bueno, ahora el exceso se... Si, nos acaba todos de quillo El día del asesinato ¿Contenú? No, de ninguna manera Olvidad lo que he dicho Y... Apuesto a que oculta algo más En fin... Dice que vio el crimen ¿Le importaría contarme lo que vio? Bueno, la policía me dijo que no puedo contar mi historia a otras personas No diga ni una palabra Tendré que mantenerme en el trap Para mantener la boca cerrada Eso no es justo Supongo que tienes razón Quizá pueda contaros algunos detalles Pero solo si consigues Que el labio de cartón se haga un poco de gracioso Dame este cartón Espero ser fiel a mi Nick, puedes hacerlo Ah, 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 ah ¿Qué ocurre? Nada, me estaba preparando ¿Sabéis por qué cruzó la gallina la carretera? Para pasar al otro lado Bueno Podría haber sido mucho peor Mejor sigue dedicándote a la abogacía Ey, sin pasarse Al menos he sido más gracioso que risitas No ha sido el mejor chiste que he oído Pero lo has intentado Contaré lo que vi No sé de amor Le resulta imposible ser divertido Ya es suficiente chiste Es esto Esa noche Al tocar de meterme en la cama Oí un reto impresionante Increíblemente alto Sonó como un batacazo gigantesco Nada más oídlo Salte de la cama y entonces vi Ninguna duda Sin posibilidad de error vi a ese mago Eso es todo Pero demuestra lo terrible que es ese hombre real verde ¿Sabes más cosas o demás de las que puedo? ¿Qué estoy pensando ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Hace? 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 ¿Podemos presentar algo? No sé No sé A lo mejor 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 Si cree que puede matar al ejército de pistas Lo justo sería que muriera también Moe. Lo siento, me he pasado de la raya. Pero es un ser humano de lo más desagradable. ¿Por qué lo haces tanto? Dejadme que os cuente una historia. En el año anterior, en crimen ocurrió algo terrible. Max atitó a Ben en la cabeza con todas sus fuerzas. ¿Ven? ¿Me equivoco con el problema de Apple? ¿Debías ir a la cafetería a investigar por vosotros mismos? ¿La cafetería? Digamos que tiene que haber algo interesante allí. Así. Ahí, una tica, a ver, y es grande, de verdad, ¿verdad? Y diría, ese bar, siente un mapa para alimentarte. Ah, gracias. Esto es un Atlas. Me va a dar algo. De verdad que me muero, que me da un infarto. Sería solo para poder oír su propia voz. A ver. Vale Vamos a dejarlo por aquí Vamos a guardar primero Vale Si lo cargo Vale Para ver si esta cargado bien Vamos a dejarlo aquí Si Yo tendo reírme como el joker Ya me estaba cansando En fin Y creo que es bueno dejarlo más o menos por aquí Creo Y así Tengo otra parte Y si no Yo creo Que si no No tengo Si no ya es muy largo Y veo que a lo mejor veis más los Los cortos que lo hablaremos Que una hora a lo mejor Si no Para nosotros es mucho Y a lo mejor ya tendré otra ocasión Que a lo mejor vaya a tener que estar una hora Dialogando En fin Suscribíos Que es totalmente gratis Y recordad Darle like Darles esas cosas Que decimos en los youtubers de mierda Como yo Y eso Recordad que suscribáis Por lo menos hoy Que mañana No es gratis Pero hoy sí En fin Un abrazo Un beso Y nos vemos En el siguiente vídeo Que no sé que será Pero ahí estaré Un beso Un beso Un beso